Puedas tender a ligarlo, o sea, tú no estás percutiendo, pero a ligarlo más, en modo que pueda sonar como si fuera solamente una frase. O sea, en realidad él está haciendo todo sobre este escala. Y después sigue. En realidad, todo el tiempo está en el sol menor, pero con tus capacidades yo creo que todavía tú puedes ligar mucho más y después tomarte ciertos tiempos. O sea, este primer momento, que es evidentemente agitado, cuando calma un poco, respira y toma tiempo. O sea, repite y te digo exactamente dónde que es. Porque está muy bien concebida, se escucha muy lindo, y creo que puede sonar todavía mucho más interesante. Puede que a lo mejor el piano no te rinda completamente, para esto que estoy diciendo, pero vamos a tratarlo. Digo no te rinda completamente, pero no se trata de acústica, sino de algo a lo mejor también en la mecánica. O sea, lo que me gustaría, en todos los casos, es, dentro de poco tiempo, disponemos a ver que que el ligado llegue a una pequeña presión, casi como si vos estuvieras buscando la tecla antes. Entonces, no importa la velocidad, aquí todas las velocidades Schumann, son velocidades no de un acelerando, sino de intención. Puede ser, y puede inclusive hasta ser un poco más lenta y tener esa intención. Ahora, en el trabajo, si la quieres trabajar más lenta, como lo estamos diciendo, para ver estos detalles, puede ser muy útil, porque es como que nos alejamos un poco, y vemos cómo darle un impulso que sientas que puede ser todavía más dramático. O sea, de buscar con la yema, más que de separar los sonidos. Me gustaría sentir todavía más la línea del hígado. Vamos, vamos, busquemos un poco en esto. Más que los matices. ¿Cómo? 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 Sí, sí, sí. O sea, en donde te sea cómodo entrar en esto que estamos diciendo. O sea, en donde te sea cómodo entrar en esto que estamos diciendo. O sea, en donde te lo digo, ligado, ligado. Es como si fuera una sola. O sea, solamente, e incluso después, hasta disminuye con esto. Pero es, las tres veces la repiten, pero las está ligando. No es la, 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 sino es la, o sea, es casi como si fuera un solo la, solo que tú lo tienes que buscar en la yema. Sí, 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 sí. Más que separado. Sí, sí, sí. Sí, sí. El de las octavas, ¿entiendes? No es fácil, pero es muy interesante porque lo que se siente es que no es la percusión de cada octava que tiene que sentirse, sino la línea que llega hasta el re. Después, sí, hay un momento percutivo, pero es que, cuidado, o sea, no sé cómo... O sea, estas, de la izquierda, ¿por qué no pruebas a hacerla de A2, como si tuviera su ligado? No demasiado picado, la última, pero es... O sea, todas esas síncopas agitan, no, tú no tienes que agitarte, pero eso da la agitada. ¿Por qué no pruebas a un momento? Sí, para usted, está bien, está bien, está bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ver, no sé qué edición es pero de cualquier modo más allá de las ediciones lo puedes probar con un poco muy débil hasta donde te sirve exacto que se note el entonces un poco de pedal pero cuando llega el esforzato no eso lo puedes tranquilamente aquí sí tienes que si bien no son ligadas esas octavas son todavía ligadas no son picadas o sea, girará, girará y aquí sí muy ligado también pero volvamos a hacer esto porque el efecto ya empezaba a sonar más ¿y sabes dónde es el ligado? a ver, ¿dónde se eje según tú? en el pulgar o sea, a ver si tú la octava la haces preponderando el quinto o el cuarto según como ligues es una cosa pero no dejes de dar sonoridad al pulgar o sea, incluso si tienes que estudiarla solo con el pulgar estudiarla al ligado sobre el pulgar esas son las locuras que tenemos que hacer para que porque ¿qué cosa le da? entonces la octava parece tener casi más importancia en el pulgar le da es un efecto que en vez de ser que pasa es un efecto casi de órgano trate, trate eso, más todavía no es fácil ahora con el cuarto y el quinto ¿qué pasa? es como que tú dices le voy a dar más importancia ahora a este pulgar no es que lo tienes que pensar después te va a salir solo pero entonces la octava asume una fuerza que es la que le quiere dar porque realmente no es que está haciendo diciendo cualquier cosa aquí entonces muy bien esto o sea y después este ligado que va y viene pero que se imposta sobre el pulgar incluso en todos estos cambios que va haciendo que va a hacer prima fam y está buscando lo mismo o sea que como en esta parte si bien lo importante es el canto juega el pulgar en esta juega muchísimo porque es casi como que esta vez hablando la octava es casi como que tú tiras a que el pulgar se escuche esto que le da una idea rítmica un poco distinta al taca 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 pruébalo porque sale muy bien este primer movimiento y siento que puede tener una potencia mayor ligado del pulgar recuerda de estudio del ligado del pulgar sea también cuando tienes octavas en la izquierda en donde es más fácil que el pulgar pese en la izquierda en la izquierda en la izquierda detenidas un poco más o sea divide muy muy claramente cuando hay algo de canto y cuando hay algo que quiere de velocidad nada más no es para que el tiempo se desequilibre no tiene que quedar desequilibrado y es demasiado libre pero tampoco atado al primer tiempo uno de los problemas mayores de esta sonata particularmente en el primero y en el último tiempo es esta idea de que debe ser muy veloz y cuando te dice presto lógico uno trata de hacerlo más y después más y más y más pero es dentro de lo que para ellos era presto siempre se dice que cuando no solamente se ha desbordado con estas cinco va a pasar lo mismo esta por ejemplo cuando te pide toda esta línea esto si es original y en piano quiere decir estate un poco libre marca estos bajos y cantar aquí no estés con el apuro que tenés que llegar al otro cante a ver una 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 No hay que sentarse todavía más este, para que se escuche. No hay que sentarse todavía más este. No hay que sentarse todavía más este. No hay que sentarse. No hay que sentarse todavía más este. 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 Casi le puedo decir que debería ser solfa, guitarra, que se escuche casi al mismo nivel. Sí. No es fácil eso. Y estamos siempre con este famoso señor, que es el pulgar, que es muy importante. Entonces, lo está pidiendo. Él no lo marca, pero sí se está pidiendo, está sincopando justo en estas partes. Y generalmente es el pulgar. No aquí. Pero no importa. En todos los casos, porque entonces te hace que tienes esta de a dos en la izquierda, y el pulgar entonces crea una especie de casi de doble sincopa que agita. Y está muy bien. Porque es un agitado. Pero tú lo estás pidiendo. ¿Podemos repetirlo? Sí, en la última parte. Todavía estos pueden ser, si quieres hacerlo lento, todavía un poco para que quede, tira. De a dos, de a dos. Más que se sientan. El otro, a ver, suena correcto. Este suena que está pasando algo inquieto. El otro es correcto. Mientras va haciendo la esta cinco. Para que estos, que ande a dos, prueben. Ahora, ¿entendiste el trabajo? ¿Qué quiere decir? Estás haciendo que la sincopa sea ahí y también está. el trabajo no iguales. Tampoco picado. ¿Qué va a suceder? Que después cuando lo hagas, vas a lo mejor a poder encontrar que cuando lo haces a una velocidad menor parece más rápido. que es lo que hacía el famoso Fulbeckler que dicen parece lento lo que hace y hay cosas que duran menos que otras versiones es el tipo de enfoque del fraseo me gusta como haces esto y quisiera de nuevo que me hagan así estas octavas sé que es difícil tomar desde una determinada parte pero creo que así aprovechamos el tiempo esto si tienes más rabia con más rabia y no hace el tiempo decir ahí, o sea, antes de eso no digo parar pero preparas el fantástico a ver, de nuevo en la parte rabiosa que no te has dado en la parte rabia pero no te has dado a ver, de nuevo en la parte rabia La Iglesia de Jesucristo 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 Y parece como justamente La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo